Así que no va a poder ser el pique, pero me hubiera encantado, me hubiera encantado la verdad. Yo debo decir, y no es coña, que no tengo claro del todo el salir. Y tengo los billetes comprados para Italia, tengo todo, pero no tengo claro del todo el competir. Ayer se lo dije a mi mujer y dije, no sé qué va a pasar. Se supone que compito dentro de tres semanas y aún no lo tengo claro. ¿Y eso por qué, tío? ¿Por qué? Apatía total, macho. O sea, no sé. O sea, cero ganas de competir. O sea, sigo entrenando fuerte, la dieta es súper estricta, el físico está. Pero ni siquiera os digo mentalmente que esté mal. No, no. O sea, estoy bien mentalmente. No estoy como la otra vez que acabar el psiquiátrico. Vamos. Pero simplemente, tío, es que no me apetece, tío. Es que, es decir, es que no... He asumido ya perfectamente que no cumplo el criterio de lo que se busca. O sea, entonces, digo, subir a un campeonato para quedar último en un regional. Entonces, lo que tienes es desmotivación. No, o sea, escúchame, Raúl. Si por mí fuera, me ponía... O sea, si me dicen que estoy tosco, si por mí fuera, compitía mañana con cinco kilos más. Pero el competir, sabiendo... O sea, por ejemplo, mi mujer es la más crítica. Me dijo, tiene la cintura más ancha, pero porque está más grande otra vez. Y a mí eso me mola. Pero luego pienso, digo, ¿de qué me sirve esta? O sea, es nadar contra el corriente, tronco. Y los peces que nadan contra el corriente se habla. Entonces, prepárame para un regional, para quedar último, tío, yendo en lo que yo estimo que mejor forma para mí, pues, estoy fuera del juego. Entonces, no sé si al final, al final que decido, la verdad. Mira, hay una cosa que sucede, que hay culturistas de deporte, de deportistas y culturistas de escenario. Los... Hoy en día, según qué federación, hay mucha diferencia entre el culturista de deporte y el culturista de escenario. Eso yo creo que todos lo sabemos, que hay gente que va pasado de forma, con mala forma, gordo, con poco trabajo hecho, la espalda no la tiene bien y tal, pero tienen estructura bonita y ganan y demás. Bueno, cosas de esas. O sea, pero no se acaba el mundo en una puntuación, en un criterio. No sé si entiendes lo que te quiero decir. O sea, hay más sitios donde poder ir. O sea, Peter Mollard, ya era Peter Mollard antes de pisar en NPC. Sí, no, sí. Era bueno en el otro lado y es bueno en NPC. ¿Entiendes? O sea, que... Sí, no, sí, visto así, sí, pero es que, a ver, es que el panel de jueces, por ejemplo, el panel de jueces en NPC es el que es. Entonces, ya han puntuado tres veces en España. No, no has quedado mal. No has quedado mal las veces que te han puntuado. Sí, a ver, gané el máster, gané el regional, pero tampoco había un... Fue un campeonato que no hubo nivel. Y sobre todo el feedback que... Yo hablo del feedback que me han transmitido, no de puestos. Al final los puestos sabemos que son un poco anecdóticos, pero hablo del feedback que me han transmitido y no es muy alentador. Entonces, claro... O sea, lo único que me insta a competir ya es un poco menos porque no más. Fíjate lo que te digo. No, no, es en serio. Es en serio lo que estoy diciendo. O sea, porque a mí al competir y a mí al quedar último contigo, con el estepa, con cuatro o cinco tarugos, a mí me suda la polla. Pero, macho, pero es que... O sea, ¿por qué salir a medirte? Y yo luego miro mi foto y digo, mira, pues estaba grande. Al final te queda eso, ¿no? Porque al final te acuerdas de ti y no del puesto ni nada. Como digo, es anecdótico. Pero, hostia, macho, es que... Es lo que te digo. Como el feedback que me transmitieron... Yo entiendo que el físico ya no va por los derroteros que se están buscando. Ni en un lado ni en otro. No estoy hablando de PD, pero podría decir... Bueno, de hecho, yo me fui de IFBB por eso. Entonces, claro, tío. Es que estoy ahora mismo que estoy como... Pues eso, un pez fuera del agua. Que no sé para dónde tirar. Porque lo que no voy a hacer es... Ya intento una vez ser estético y tendría que volver a nacer para ser estético. Escucha, y si haces una lectura contraria de decir, bueno, el feedback que me has dado es negativo, pero luego los puestos que estoy consiguiendo son buenos. Pero cuando he quedado buen puesto es porque no había gente. Porque en el internacional me zurraron, creo que el... No sé, de los últimos. Vale, vale. Mira, Sergio, ¿sabes? ¿Sabes, Sergio? El consejo que yo te puedo dar. Pasa de todo. Prepárate como... Y busca el físico que tú quieres. Entonces, disfrútalo. Disfruta la experiencia. Ahora sí, es lo que tú dices, ¿no? El estar... Si estuviera Robert con Estepa. El compartir eso con tus amistades, con tus compañeros. Llévate eso. Disfrútalo. Que luego, escúchame, sí. Al fin y al cabo es lo que pasa. Luego tú te preparas, lo haces lo mejor posible. Y luego ya sales al escenario y ya no está en tu mano. Son cosas que ya es un panel de jueces. O un panel de jueces o más cosas que hay ahí detrás. O lo que tú quieras. Me da igual. Pero al fin y al cabo, disfrutar de la experiencia. Te lo digo por experiencia, ¿eh? Porque llega un momento que compites, te vas con ese mal sabor de boca. Y al fin y al cabo luego, y ya con los años y que ha pasado el tiempo, piensas y dices, qué gilipollas. ¿Por qué no saboree más el disfrutar de estar ahí con la gente, con la gente que quiero? Vale, compartir esas cosas y tal. Compite, ¿por qué? Porque realmente tú eres un competidor nato y compite para disfrutar, Sergio. Y lo que venga, vendrá. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo, personalmente, creo... Por ejemplo, Paco, ya te lo dije este año. A mí, por ejemplo, este año me quedó como cuando tú me vistes antes de competir. Lo que me dijiste. Para mí ha sido lo más valioso. Pues bien, para mí que tú me digas que, hostia, la primera vez que te veo como un culturista de verdad, que te veo fuerte, a mí eso es lo que me vale. Pero luego, al final del día, somos competidores. Y ya no se trata de ganar. Porque yo no he ganado ni puta vida. O sea, yo nunca he tenido... Yo he sido consciente que nunca he tenido un físico ganador. Pero sí he tenido la oportunidad de competir. ¿Sabes? De meterme en una comparación. Yo he tenido una comparación y me han metido en la primera comparación con el Martí y demás. Y sabía que no tenía... O sea, que no iba a ganar, pero estaba ahí comparando. Pero ahora ya no tengo ni esa oportunidad. Entonces, claro, si no tengo ni oportunidad de decir, oye, que estoy aquí. Que voy a quedar el último porque soy feo como una máquina de tabaco. Vale. Pero, dejarme mostrarme. Pero es que hoy en día, en el rumbo que toma el culturismo, repito, culturismo, no ninguna federación. Eso, para mi tipo de físico, es muy complicado. Es muy complicado. A mí que me digan cuando termine de competir, chavales, y que me digan, hostia, a ver el rollo de Branch Warren en esas movidas, a mí me flipa. Pero quiero tener la oportunidad de mostrarme. Que luego quede último. Pues alguien tiene que... Si para acá hay un primero, tiene que haber un último. Si es que eso es así. Pero quiero tener la misma oportunidad de, por lo menos, que me miren. ¿Sabes? Por lo menos decir, estoy aquí. Y creo que ahora mismo, conforme está el culturismo actual, repito, culturismo actual en las federaciones, es muy complicado para mi tipo de físico. Y tú, Raúl, dile algo, hostia. Venga, dile algo tú. No, es que en parte tiene razón en su forma de pensar. Lo que le voy a decir, él ya lo sabe prácticamente. Yo no me lo pensaría. Yo iría a competir. Cada campeonato es un mundo. ¿Vale? Y tiene una mezcla, como él comenta, tanto de apatía como de desmotivación por el feedback, por todo lo que está relacionado, por todo lo que está comentando. Pero a mí me ha pasado eso. Yo he hecho un campeonato, un campeonato, un campeonato, un campeonato, y me he ido hundiendo, 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 hundiendo. Pero siempre he dicho, voy a sacar aquí algo diferente, por algún lado. O más seco, o menos peso, o más gesto. Yo soy una persona que no me estoy quieto. Entonces, voy a mostrar algo diferente, lo que sea. Ya no es simple. Yo entiendo lo de ven, ven a disfrutar. No, pero claro, queremos al menos tener la oportunidad de que nos comparen en la primera. Cambia algo. Cambia algo y muéstralo. Y punto. Y la cosa puede cambiar. Y mira, lo mismo te viene con esa espina. Lo que está claro es que tienes una espina clavada. Y si no compites, te vas a quedar con la espina clavada. Así que va, ve y por lo menos intenta quitártela. Sí. Sí, no, sí, vale. Si luego siempre voy, pero... Claro. Además, mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa que los tres que estamos en la pantallita que se nos ve pequeños ahora, seguro que... Mira, yo este año no puedo competir por temas de salud que he tenido y porque, bueno, hablándolo con los médicos, que me espere un año, que me lo plantea para el año que viene, pero este no tal. O sea, no puedo porque no puedo, por así decirlo. Raúl se tuvo que retirar porque no podía. Paco se retiró porque le salió de los cojones, pero ya a día de hoy no puede. Seguro que los tres, a día de hoy, seguiríamos dando por volver algún día al escenario, volver a prepararnos, volver a tal... Sí, claro. A eso vamos. Pero yo eso era mi situación de la temporada pasada. Y de la temporada pasada terminé de puta madre. Como yo decía, a ver, tú sabéis que yo me quedé como me quedé. Estuve con depresión y tal. Y tenía la espinita de decir, pues ya el último campeonato que hice ya no era yo. Y tenía la espinita de volver. Ya una vez vuelves, ya no te vale con volver. Ya he vuelto. La parte del volver ya la he hecho. Ahora quiero otra parte. Y yo he estado entrenando. Hostia, es que he hecho una de Raúl. Es que terminé de competir el día de mi cumpleaños, me bajé del escenario, hice una comida trampa y al día siguiente otra dieta de competición. ¿Qué hice la comida trampa de más contigo, Robert? Y al día siguiente dieta de competición. Y así he seguido, ¿eh? O sea, ni me he desviado. Entonces, esa del querer volver y quitarme la espinita, la espinita ya está más genitada. Es que la situación es esa. Que ahora mismo estoy tan de puta madre conmigo, que mañana me lesiono, Dios no quiera, y me daría igual no competir. O sea, que en la situación en la que estoy es que como, es que me suena voy a competir. Porque estoy súper en paz conmigo. Porque me veo grande. O sea, yo es que voy a intentar salir con más peso o más grande que salir la otra temporada. Entonces, todavía peor. Pues, pues, vamos. Te arrepiento en paz conmigo porque esta sensación de decir que voy a volver, ya la hice. Pero, claro, ya he vuelto, ahora quiero más. Antes de que diga algo, Paco. Pero tú solo te preparas si compites. Con lo cual, si no compites, en tres meses vas a ser un gordo asqueroso de mierda. Y los clientes tuyos cuando te vean van a decir, yo no quiero que me prepare este gordo cabrón, que mírale cómo se ha quedado, mientras que Roberto ha tenido un infarto y mírale qué bien está. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Entonces, como estás a gusto contigo mismo y tú solo sabes prepararte para competir, sí que a gusto contigo mismo. Es así de sencillo. Sí. Hombre, sería otro debate. O sea, yo lo que no entiendo es la gente que tiene que hacer una forma de competir y mantienen el estándar prácticamente de competir sin ánimo de competir. Eso es incompresible. Pero bueno, Sergio, tú eres competidor, es lo que decimos. Y yo creo que, claro, es lo que dice Raúl, claro que sí. Todos aquí somos competitivos cien por cien. Y quiero salir a un campeonato, escúchame, y quiero salir a ganar, por supuesto. Pero en ciertas situaciones es lo que decimos. Tú ahora tienes la duda, voy, no voy, es que me encuentro un poco que quizá no encajo. Escúchame, vale, lo que dice Raúl. Está bien probar cosas nuevas. A ver si busca, yo creo que es, Sergio, busca el físico que a ti más te guste, con el que te sientas más identificado. Vale, que independientemente, como te vaya la clasificación, olvida la clasificación, que tú digas, esta ha sido mi mejor versión. Este físico ha sido el físico que más me ha gustado en toda mi carrera hasta ahora. Y luego, pues harás lo que tengas que hacer, Sergio. Si es que lo vas a hacer igual. Porque vas a ir buscando, no, que sea fino aquí, que es lo que tú dices. No tenemos una estética de tal. Escúchame. Hace el culturismo que tú quieras hacer y muéstralo. Gustará más, gustará menos. Pero al fin y al cabo, tú te vas a ir a casa con el sabor, independientemente de la clasificación, el buen sabor de boca, decir, me encanta la apuesta a punto, me encanta como se me ha visto en el escenario, y te da igual lo que te digan el resto. Yo creo que esa tiene que ser tu mentalidad, Sergio. Sí, no, yo en esta sí estoy de acuerdo contigo, porque yo en su día hice caso a criterios, a estándares y tal. Intenté rectificar en medio de una temporada y, claro, al final uno es fuerte lo que es fuerte, ¿no? Yo creo que aquí Raúl era conocido por su definición quirúrgica. Bueno, Paco iba a decir por el tamaño, porque también iba a cristalero, que Paco era por todo. Y Robert, bueno, pues Robert, porque se le vio ni un huevo en el escenario, tampoco aporta mucho más. Pero vaya huevo, pero vaya huevo. Pero vaya huevo, tú hay que decirlo. Hubo un antes y un después de Robert con el huevo. Yo a ti no te hubiera visto, Paco, haciendo una coreografía de Bob Paris en el escenario. Hubiera estado gracioso, Paco, ahí haciéndole, tirando, haciéndole volar con el arco y eso. Yo creo que cada uno tiene que ir a lo que va, ¿no? Entonces, sí, pero claro, es que cuando una vez lleva a lo que va, a lo que va, yo estoy contra un muro de hormigón. Entonces, a nadie le gusta su cartazo, no nos vamos a engañar. Sí, sí, yo creo que todos te entendemos. Lo que pasa es que, bueno, todos vemos cosas buenas, cosas malas. Pero, a ver, cuando un deportista se desmotiva en su deporte, en realidad lo mejor es retirarse y eso es algo que todos sabemos y todos lo llevamos dentro. Cuando la cabeza no está tirando para adelante, el cuerpo solo tampoco va a tirar. Entonces, al final lo que importa, como si fuera tu madre, es el bienestar, que estés bien y que le den por culo a los campanatos si le tienen que dar, o que tenga que ser con ellos. Pero, vamos, que todos sabemos que vas a ir a competir con Estepa, que vas a ir al de Francia, que vas a ir a no sé qué. Tú te vas a hacer tirar en noviembre o diciembre, que son los últimos. Eso lo sabemos todos. Lo sabes tú también. No, no, yo hago un tiro en noviembre porque en noviembre me voy a hacer el Camino de Santiago, que mi mujer se descojona, pero vais a ver que me hago el Camino de Santiago con mi padre, que tengo mucha promesa. Capaz. Talento de descojonas, hijo de tío. Pues entonces, escucha, compite hasta esa época que estés medio ágil, medio en forma, porque si no, tú no te haces más de 100 metros andando, hijo de puta. Como te pilles gordo, anda que vas a hacer tú un camino muy largo. Es como un bulldog con Valium, tío. Este cabrón cuando está en volumen le cuesta andar bajándose del coche, hijo de puta, dice el cabrón de Santiago. Anda que... No te quieres dar la hostia en el escenario y te quieres dar la hostia de en dos días andando a haberte hecho 6 kilómetros y decir, mira papá, vamos, que esto no lo aguanto yo, ¿sabes? Yo alguna vez que me he dado por hacer cardio en mi calle, os juro que mi padre viene haciendo cardio por mi calle, mi padre lleva 10 kilómetros mía, y a veces le veo que viene en el horizonte y digo, joder, que me adelanta el cabrón. Y me empieza a picar. Y me acaba pasando, me dejo, tronco. Qué asco dar, tío. Qué asco dar. Pero bueno. Qué asco dar, tío. Qué asco dar, tío. Gracias por ver el video.